Si eres padre, no crees en zombies. Hasta que el zombie eres tú. Los serpas ya no viven en el Tíbet, viven en tu casa. Ser madre puede darte habilidades de ninja. O reflejos de guardameta. A lo mejor no te hace fakir. Pero académico de la lengua, igual sí. Un día serás políglota y otro día sin avisar, te vuelves hombre invisible. Ser padre no es una ciencia exacta. Puedes ser experto en armas biológicas o crítico de arte. Pero por encima de todo ser padre te convierte en mejor conductor. ¡Suscríbete al canal!